En el cartel de los más buscados, revelado por el caso de los cadáveres encontrados envueltos en sábanas, aparece el alias de Cucho Iván. Tres meses después, fue capturado el hombre señalado como presunto autor de homicidios y extorsiones. Como jefe de finanzas, permitía que este tipo de actos delincuenciales y tristes, como el homicidio de cinco personas, y por supuesto también el tema de repartirlos, embolsados y ensabanados por la ciudad, se cometan generando zozobre en medio de la gente de Medellín. Coordinaba también todas las extorsiones que se le hacen a los transportadores del sector de Robledo. Allí hemos venido dando golpes importantes, contundentes contra esta estructura. Los tenemos debilitados. Para la judicialización de este y de otros presuntos cabecillas de bandas que delinquen en Robledo y en la Comuna 13, está dispuesto un grupo especial de fiscales. Vamos a tomarnos, en este caso, la Comuna 13, judicialmente. Vamos a limpiar esta zona, compañía, pues ya lo dije, de la institucionalidad, de las fuerzas militares y de policía. Y así vamos a continuar con toda la ciudad. Este es un grupo de fiscales destacado para este tipo de casos. La ofensiva también es contra el Clan del Golfo, que según Inteligencia Militar, estaría haciendo presencia en la Comuna 13, Robledo y Altavista.